ahora vamos a continuar con la siguiente parte de nuestro girasol ya que en el vídeo anterior únicamente les enseñé cómo realizarlo les voy a enseñar cómo vamos a montar toda la parte utilizando la base o sea un jarrón para iniciar vamos a empezar con el tallo es un palito que voy a estar reutilizando lo forré de color verde vamos a empezar a pegar las hojas para pegar las hojas voy a estar utilizando esta cinta verde que acá en méxico la conocemos como forratel pueden conseguirla en cualquier tienda donde vendan cosas de manualidad o florerías bueno para comenzar vamos a tomar una hoja más o menos vamos a verificar dónde queremos colocar nuestra hoja y la vamos a pegar justamente de frente sí y vamos a cubrir la parte de la puntita de la hoja vamos a darle varias pasadas de tal forma que nuestra hoja quede sujeta y así quedaría nuestra primera hoja y la otra la vamos a colocar un poquito más abajo y así quedaría las dos hojas vamos a continuar ahora pegando nuestro tallo a nuestro girasol y para eso en la parte de atrás donde comenzamos con las piezas verdes vamos a tratar de abrir esa parte para introducir el tallo pero antes de eso voy a colocar pegamento en la parte de la punta del tallo y voy a estar utilizando silicón frío una vez que tenemos esto vamos a introducirlo justamente en el centro vamos a tratar de colocarlo de tal forma que se vea nuestro girasol y acá para finalizar voy a poner pegamento y voy a esperar a que esto seque muy bien vamos a continuar ahora con nuestro jarrón mientras esperamos a que seque nuestro girasol para poder montarlo en la base y para eso vamos a estar utilizando hojas pueden ser hojas reciclas o cualquier tipo de hoja la cual vamos a rellenar nuestro jarrón porque como nuestro girasol es muy pesado la base se tiene que quedar firme entonces como vamos a colocar las hojas únicamente vamos a hacerlas bolita y esto lo vamos a colocar justamente adentro pegándolo a las paredes dejando libre el centro que es donde va a introducir el tallo de nuestro girasol y así vamos a llenar todo el jarrón una vez que ya llenamos completamente nuestro jarrón ahora vamos a pegar un círculo en la parte de arriba para cubrirlo este círculo debe de tener un orificio en el centro en la cual vamos a introducir el tallo de nuestro girasol el círculo tiene el mismo tamaño que el círculo que se encuentra en la base entonces vamos a pegamento en todo el contorno y lo vamos a pegar en la parte del centro y vamos a esperar a que esto seque muy bien para poder pegar nuestro girasol ya para finalizar con nuestro girasol únicamente vamos a pegar nuestro tallo dentro del jarrito para tener terminada nuestra figura ¡Gracias!